A través de redes sociales se viralizó el video de un joven estudiante al que le dejaron de tarea ser una máscara de yeso pero se le quedó pegada. En un clip grabado por unos chicos se muestra el momento en que uno de sus compañeros trae la máscara que su maestra le pidió realizar pero ya no se la puede quitar. El adolescente trató de meter la cabeza en una tina con agua para ablandar el yeso pero parecía no funcionar a lo que uno de los espectadores comentó que le preguntara a la profesora cómo quitar el producto de la cara. Asimismo el afectado aseguró entre risas que demandaría a la docente por dejarle dicha actividad.